Fue un 25 de mayo, en el pago hubo carreras, tal vez por una soncera mi taitá con Olano se topó y porque el destino quiso usar la ley del pacón, por culpa de una opinión fierro a fierro se toparon y aunque el comisario entró a separar ese duelo, quedaron tres en el suelo y de luto la región En las cuatro bocas que aquel camino forma cruzarse con el real, a un costado está clavado a la cruz sagrada de mi taitá fui junto a él y a un torniquete de la cruz de Olano hasta la está, a dos tres pasos del alambrado media caída la de Campal para una fiesta de día patrio con 25 de mayo fue, hubo carreras las cuatro bocas en el bolicho de don José Taitá y Olano, viejos contrarios, enemistados por su opinión al enfrentarse se pelearon con chingos brazos, paco na paco Campa que era el comisario, por lo apartado era su deber, muy malheridos y ensangrentados los tres quedaron aquí en su ley los pobladores de aquel paraje chisba y naranja suelen llevar, para que recen por esas albas algún andante por el lugar y desde entonces las cuatro bocas son muy sagradas en el lugar y las tres cruces son milagrosas, la de Taitá o Olano y Cambá para una fiesta de día patrio con 25 de mayo fue, hubo carreras las cuatro bocas en el bolicho de don José